Ahí está. Buenos días para quienes nos acompañan en este seminario y buenas tardes también para nuestro invitado. Es un gusto darles la bienvenida para esta última sesión del Seminario Voces Verdes, que es una manera en la que el Centro Cultural de España está investigando y está tratando de propiciar más espacios de encuentro para platicar sobre cómo nos enfrentamos al cambio climático, cómo nos adaptamos a los riesgos que ya estamos viviendo en nuestros territorios y qué alternativas podemos ir discutiendo en cuanto a nuestros modelos de vida y políticas públicas. La sesión de este día está dedicada al ámbito marino y para ello estamos contando con la participación de Carles Pelejero. Carles investiga cómo están cambiando el medio marino y el clima en la actualidad, de qué manera han cambiado en el pasado y cómo influirán en los organismos y ecosistemas marinos en el futuro. Para ello, él analiza los sedimentos de las profundidades marinas y los corales como archivos de los cambios en el pasado. Utiliza sistemas para vigilar el presente y hace experimentos de manipulación en acuarios para simular el futuro. Uno de los principales problemas medioambientales que estudia actualmente es la progresiva acidificación de los océanos que se está produciendo debido a la absorción marina de parte del CO2 que el ser humano está emitiendo a la atmósfera. También está trabajando en sistemas de cultivo para calibrar proxys paleocéonol o paleo, qué palabra más difícil. En corales como parte de su trabajo en el Instituto de las Ciencias del Mar de Barcelona. Realmente esta es una problemática que nos afecta también a toda la costa centroamericana, la acidificación de los océanos y como seguiremos investigando y conociendo durante la ponencia, que tiene afectaciones a nivel mundial y que es un tema que no podemos evitar estudiar y conocer un poquito más. Muchas gracias, Carlas, por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros y nosotras. Esperamos poder sacarle muchísima punta a todo lo que nos comparta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder estar aquí hablando con ustedes al otro lado del Atlántico en estos momentos. Y vaya, yo me he preparado esta presentación en la cual voy a hablar un poco de esto del antropoceno, de esta época geológica, que ya se empieza a hablar de ella, y también sobre factores de estrés que está afectando al medio marino. Entonces, un poco el esquema que había pensado para la charla sería esto, entrar hablando de este término que cada vez se utiliza más, ver sobre el antropoceno, ver la utilidad que puede tener y el impacto que esto significa. Después quiero también comentar sobre la raíz de esta problemática, que son estas emisiones desorbidadas de CO2, e intentaré poner un ejemplo para que les quede bien visible la magnitud de estas emisiones, que es impresionante. Después, lo que comentaba, hay muchos estresores que afectan al medio marino, pero hay tres que son muy importantes porque afectan a nivel global, y uno de ellos es el calentamiento, que es el que se ha estudiado más hasta el momento. El planeta se calienta, pero el agua de marcos también. Pero después hay dos más, que son la acidificación, las aguas se vuelven más ácidas, y también las aguas pierden oxígeno. Son dos fenómenos también a nivel global que preocupan mucho. Después, ya más hacia el final, ya quiero comentar también un poco este tema de los tipping points, los puntos de inflexión o puntos de no retorno, porque ya hay algunos, ya verán al final, hay algunos de ellos que seguramente los estamos a punto de cruzar, o los cruzaremos pronto, o algunos igual los hemos cruzado ya, y ese es otro punto de gran preocupación. Después comentaré sobre hablar un poco de soluciones, y de hecho en los virus océanos encontramos algunas posibilidades de encontrar soluciones para atacar el problema, y después ya acabaré con algunas palabras sobre lo que se necesita, que es una transformación energética, pero también económica, y sobre todo social, de cada uno de nosotros también. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos al grano y empezamos con el antropoceno. Bueno, y bueno, aquí como comentaba Emety, una de las cosas que yo investigo es la paleoflimatología, en general estudio los océanos del pasado, y me gusta mucho contextualizar las cosas con los cambios que ha habido en el pasado. Y en este caso les muestro una curva que representa, estos son los últimos 100.000 años, la evolución de las temperaturas a lo largo de los últimos 100.000 años, en la zona de Groenlandia, sería la temperatura del aire en Groenlandia, para los últimos 100.000 años. Estos datos se conocen a través del estudio de testigos de hielo, son grandes columnas de hielo que se sacan, se perforan los hielos tanto de la Antártida como de Groenlandia, en este caso esta curva es sobre Groenlandia, y aquí pues a través de unos proxys, que llamamos en este caso son análisis de isótopos de oxígeno, se deduce cómo varió la temperatura, y aquí vemos la escala a la derecha, que va de 0 a menos 20 grados, variaciones de temperaturas muy grandes. Y lo que vemos es que durante, bueno, pues esto hace unos 80.000 años, entre 80.000 y 20.000 años, lo que observamos es unos cambios muy abruptos de temperatura, tenemos unas subidas de temperatura, y unas bajadas muy abruptas, hay una gran inestabilidad durante todo este periodo, estos cambios de temperatura tan bruscos, también fueron acompañados de, se conoce que fueron acompañados por cambios de nivel del mar, muy bruscos también, en algunos momentos, en el máximo, lo que se conoce como el máximo glacial, que es hace unos 20.000 años, el nivel del mar llegó a bajar unos 120 metros, para que nos imaginemos el cambio tan drástico, en la configuración de los océanos y de la Tierra, que ocurrió en estos momentos, el nivel del mar iba subiendo y bajando, pues también de manera brusca, y iba modificándose también, porque se acumulaba mucho hielo en los casquetes polares, o sea, en un periodo glacial, como el que ocurrió durante este tiempo, hace 60.000 y 20.000 años, se acumuló mucho hielo en los casquetes polares, y todo este hielo venía de agua, que se fue evaporando de los océanos, y precipitando en forma de nieve, y acumulándose en hielo en los casquetes, por esto bajó tanto el nivel del mar. Estas bajadas de nivel del mar, también favorecieron la migración de los humanos, fuera de África, en primer lugar, hay migraciones de humanos, hacia Australia, hacia Asia, después también hacia la de América, y ustedes sabrán mejor cuándo llegan allí, yo creo que he leído últimamente, hay algún trabajo, incluso ha visto señales que podría indicar, llegadas hace 21, 23.000 años, por la zona del norte de América, entonces, estos cambios tan bruscos del clima, provocaron o favorecieron que el hombre fuera migrando, pero en estos momentos, hemos de entender que el hombre, era básicamente nómada, cazador, recolector, eran poblaciones pequeñas, de como muchos centenares de individuos, y tenían capacidad para moverse, cuando les cambiaba el clima, se movían y se iban para otro lado. Entonces, es a partir de la última deglaciación, que sería esta curva de aquí, desde, empieza hace unos 20.000 años, se empieza a calentar el planeta, se funden los casquetes polares, sube el nivel del mar, y llegamos a los últimos 10.000 años, que es lo que conocemos como el Holoceno. Es una época interglacial, una época caliente, donde el planeta está caliente, pero fíjense que las variaciones térmicas aquí, son muy pequeñitas, comparadas con el glacial. Esto es lo que quiero que observen, que el Holoceno, en los últimos 10.000 años, nos hemos beneficiado de una estabilidad enorme, comparada con el pasado, en lo que concerne al clima. ¿De acuerdo? Y esto lo que ha permitido, pues es que el hombre se empiece a estabilizar, en poblados, empiecen a ver la agricultura, el hombre se vuelve sedentario, y a partir de aquí, nacen poblados, ciudades, se desarrollan las civilizaciones, y tenemos el gran aumento de las sociedades, las culturas más modernizadas, industrialización, etcétera. O sea, todo esto se benefició de este clima tan estable. El problema es que estamos desestabilizando, todos estos 10.000 años que nos hemos beneficiado de esta estabilidad, lo estamos perdiendo a marchas forzadas. Y es lo que muestro en esta diapositiva siguiente, que es lo que se conoce como la gran aceleración, que en las curvas de la izquierda tenemos toda una serie de parámetros socioeconómicos. Estas son gráficas que van de 1.750 hasta el año 2000, donde lo que vemos son curvas que todas tienen la misma forma. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la población, la gráfica primera a la izquierda, la población, de hecho hace unos 15 días que el planeta ya parece que ya llegamos a los 8.000 millones de habitantes. Entonces, si vamos viendo diferentes, la población urbana, el uso de energía, fertilizantes, etcétera, todas estas curvas, todas siguen el mismo patrón. Tenemos una arrancada con la industrialización hace 1.750 años y poco a poco van subiendo. Hay un cambio muy brusco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950, donde todas sufren una inflexión y entonces es la gran aceleración. Y aquí lo importante es que todas estas tendencias socioeconómicas van acompañadas de cambios en parámetros del sistema tierra, que decimos. Parámetros como, por ejemplo, la concentración de gases con efecto invernadero, como el CO2. Vemos que, de la misma manera que aumentaba la población, el PIB, etcétera, la concentración de dióxido de carbono ha sufrido la misma curva. Se va aumentando de manera importante con una aceleración a 1.250. Lo mismo con el óxido de nitrógeno, metano, son gases de efecto invernadero. La acidificación, que lo veremos luego. Aquí el tema es que todos estos cambios socioeconómicos de la izquierda se traducen en unos cambios que ya afectan la dinámica de los procesos de la Tierra. O sea, que estamos ya marcando en alguna huella en parámetros que modifican globalmente el planeta. Y es aquí donde surge esta idea de que, a nivel geológico, los geólogos, de alguna manera, han categorizado a través del registro fósil, han ido marcando los diferentes episodios de la evolución de la Tierra. Por ejemplo, las eras han ido cambiando. Por ejemplo, en esta gráfica de la izquierda tenemos el paleozoico, mesozoico, cenozoico, son eras que cambian de una a otra, sobre todo cuando hay grandes extinciones. Cuando vemos en el registro fósil que había una extinción muy masiva, normalmente esto decidimos, y los geólogos decidieron, cambiar de era y nombrarla de otra manera. Por ejemplo, cuando se extinguieron los dinosaurios, hace 65 millones de años, es el paso del mesozoico a cenozoico. Pero aquí en la gráfica derecha vemos que cada una de estas eras también tiene lo que se dice en periodos, que son como subetapas dentro de las eras, que por ejemplo, cuaternario, ternario, cretácico, etc. Y después hay otra categoría, que serían las épocas. Y antes lo que comentaba, que hemos hablado del holoceno, los últimos 10.000 años o 11.000 años, es una época, que es el holoceno. Pero antes, todo lo que era el glacial y ha habido durante los dos últimos millones de años, más o menos, la Tierra ha ido oscilando entre momentos muy fríos glaciales y momentos muy calientes interglaciales. Pues todo este tiempo es el pleistoceno, etc. Antes venía el plioceno, todo eso son épocas. Y aquí los geólogos lo que sugieren es que, debido a la influencia tan importante de los humanos, en cambiar ya parámetros del sistema Tierra, proponen que habríamos cambiado ya de época, en escala de época. De hecho, hay científicos que piensan que podríamos ya, debido a que habrán oído ustedes también, que hay unos cambios en la biodiversidad también muy grandes, o sea, parece que estamos llegando, digamos, a la sexta gran extinción. Y en este sentido, hay científicos que proponen que quizá deberíamos decir que el antropoceno es una era y no una época, ¿no? Pero bueno, estos ya son detalles. Pero lo importante del término de este antropoceno es, yo creo que es un término muy potente para que nos demos cuenta de la señal tan bestia que hemos provocado, que ya la podemos detectar en el registro fósil y a través de cambios muy importantes, ¿no? Como los gases de efecto de radio, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver otra contextualización también de estas para ir atrás en el tiempo y poder comparar lo que tenemos hoy en día con lo que ha pasado en el pasado. Y las gráficas de arriba son concentración de CO2, la concentración de este gas de efecto de brinadero y de hernadero en la atmósfera. Son curvas que van desde hace 60 millones de años hasta el presente y, de hecho, hasta el futuro, hasta el año 2300. Y abajo tenemos curvas de temperatura global. Entonces, si miramos, por ejemplo, a la zona central, donde vemos estos cambios bruscos de temperatura, esto corresponde a los últimos 800.000 años. Y aquí, otra vez, son datos que se obtienen de testigos de hielo. En este caso, son testigos de hielo de la Antártida, no de Groenlandia. En Groenlandia, o sea, en la Antártida, tenemos acumulaciones de hielo de hasta 3 kilómetros, incluso más. Entonces, podemos sacar columnas de hielo y lo interesante es que en este hielo queda atrapado, o sea, es hielo que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y queda ahí en el hielo acumulado el aire, en forma de burbujas, el aire del momento que se acumula este hielo. Entonces, a partir del análisis de estas burbujas de aire, podemos saber la concentración de CO2 que tenía la atmósfera en el pasado. Y en este caso, aquí vemos, son 800.000 años, no se ha podido ir más atrás porque no hay hielo de calidad suficiente para poderlo analizar, pero de momento se ha llegado a 800.000 años y vemos unas oscilaciones de CO2 importantes. Pero estas oscilaciones van más o menos de 180 a 280 partes por millón, que es la unidad que se utiliza para dar las concentraciones de CO2. Hoy en día estamos ya a 420 partes por millón. O sea, que nos hemos salido de escala, repito, que los cambios glacial-interglacial, que son cambios que, como comentaba antes, el nivel del mar bajaba mucho, unos 120 metros, había mucho hielo en los casquetes, etc. Estos iban acompañados de dos cambios de CO2 de 180 a 280. Hoy estamos a 420. Estaríamos en este punto de aquí. O sea, un punto sin precedentes en esta escala de tiempo que tendríamos que irnos de atrás hacia el plioceno, la época plioceno, hace unos 3 millones de años para encontrar un momento que la Tierra tuviese tanto CO2 como ahora. Para que veamos realmente cómo nos estamos yendo de escala. Si veamos las curvas de abajo, aquí tenemos los cambios de temperatura. Vemos que la Tierra también osciló térmicamente, sincrónicamente con estos cambios de CO2. Si vemos la temperatura que tenemos hoy globalmente en el planeta, no tiene precedentes en los... O sea, ya es el punto más cálido del plioceno de los últimos 10-11.000 años. Y seguramente tendríamos que irnos hacia un momento que le llamamos un interglacial, el interglacial anterior, hace unos 120.000 años, para encontrar una época en donde la Tierra fuese tan caliente como la actual. Y de hecho es un momento, incluso igual fue un poco más caliente, y el nivel del mar subió unos 5 metros más que la actual. ¿De acuerdo? Entonces, en el futuro, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos varias posibilidades. Hay una curva roja, una amarilla y una azul. Lo ideal, lo que los científicos nos gustaría, y a todo el mundo, es que el planeta, o sea, que las concentraciones de CO2 pudiésemos corregirlas y ir bajando hasta llegar a una estabilización por debajo de los valores que tenemos actualmente. Y esto permitiría que el planeta no se continuara calentando tanto como lo está haciendo. Pero si seguimos y somos pesimistas y seguimos quemando carbón y petróleo, podríamos llegar a calentar, o sea, aumentar mucho las concentraciones de CO2, que son las gráficas de arriba, o también aumentar mucho también la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, esto que mostraba ahora eran datos absolutos de concentraciones y de temperatura. Aquí lo que quiero que vean también es que la velocidad del cambio, o sea, las partes por millón de CO2 que vamos emitiendo, o que va aumentando la concentración en la atmósfera, que sería la velocidad de este cambio, también es muy distinta a la actual de la que hemos experimentado la Tierra en el pasado. O sea, en estos momentos de cambio glacial-interglacial que comentaba hace 800.000 años, el CO2, sería esta gráfica de aquí, el CO2 llegó a oscilar en estas subidas y bajadas abruptas, llegó a oscilar, a subir unas dos partes por millón por siglo. Pero hoy en día, sería este cuadro de aquí de la derecha, la concentración de CO2 está aumentando unas dos partes por millón por año, no por siglo. O sea, que estamos provocando un cambio 100 veces más rápido que los cambios que ha sufrido la Tierra, en el pasado, en escalas glacial-interglacial. O sea, que el cambio, esto es otro parámetro, incluso más importante que los cambios en valores absolutos que comentaba antes. La velocidad es tan rápida que la Tierra no tiene mecanismos para contrarrestar estos cambios. Aquí es la parte del problema, es esta. Muy bien, entonces, aquí en esta gráfica, lo que muestro es, aquí ya no son concentraciones, sino que es la cantidad de CO2 que emitimos los humanos a lo largo del tiempo. Esto es una gráfica que va de 1960 hasta el presente. Y aquí vemos que las unidades que utilizamos son unas unidades que cuesta mucho de plasmar. Y después pondré un ejemplo para que esto quede más claro. Pero hablamos de petagramos o de gigatoneladas, que es lo mismo. Un petagramo son 10 elevado a 15 gramos, o sea, mil millones de toneladas. Es una cantidad astronómica. Pero, de alguna manera, para que vean cómo ha ido evolucionando las emisiones, en el año 1960 estábamos emitiendo del orden de 10 petagramos de CO2 en el aire y hoy en día ya hemos llegado a 36, prácticamente 40 petagramos de CO2 cada año. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que vean también que esta curva más o menos ha ido subiendo siempre, pero observamos algunas bajadas. Normalmente coinciden con periodos de crisis. Crisis del petróleo, etcétera. Crisis financieras. Y también la pandemia. Aquí, el mundo en el 2019 pues se paralizó totalmente. Entonces, también esto se detecta con una bajada de las emisiones de CO2. Pero fíjense que es una bajada muy pequeña, del orden de 5%. Se detecta en la curva, pero es muy, muy pequeña. Y, de hecho, esto no se plasma en las concentraciones de CO2. De hecho, si vemos, y es lo que esta gráfica es muy triste, digamos, para nosotros, los científicos, y debería serlo para todo el mundo, porque aquí lo que vemos es las, volvemos a las concentraciones, o sea, las gráficas anteriores eran las emisiones. Aquí volvemos a ver si vemos alguna bajada en las concentraciones y realmente no se ve en absoluto ni tampoco asociadas con esta, con la disminución de las emisiones de CO2 durante la pandemia. Tampoco vemos ninguna bajada de CO2. Y aquí en esta curva vamos viendo algunos hay marcados, algunos de los momentos donde se empieza a alertar desde el 1962 cuando el Club de Roma y también los informes del IPCC, etcétera, los acuerdos de 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 las reuniones las COP de Glasgow aquí tendríamos la de Egipto de hace unas semanas nada parece que haga cambiar nada y de ahí que muchos de este tipo estén bastante desesperados que ya no sabemos qué hacer para lanzar este este para para explicarlo mejor para que los gobiernos entiendan que debemos ya dejar de emitir de quemar carbón y petróleo porque esto se está desmadrando entonces para para plasmar y dejar de una manera clara de una manera más visual la cantidad de 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 carbón que estamos emitiendo en forma de CO2 a la atmósfera esto es una comparación que solemos hacer con los estudiantes y lo que miramos es de miramos de comparar o sea tenemos decíamos antes que estamos emitiendo actualmente unas 36,4 petagramos de CO2 si si de este CO2 nos quedamos solo con el carbono dejamos el oxígeno que tiene su peso nos quedamos con el carbono son unos 10 petagramos de carbono cada año que emitimos a la atmósfera ahora lo que intentaremos es traducir esto a poner todo este carbono en un tren de carbón teniendo en cuenta pues los parámetros cuando pesa cada vagón etcétera intentaremos ver cómo de largo tendría que ser este tren cargado de carbón para que lleve todo el carbono que emitimos cada año en la atmósfera y esto normalmente con los estudiantes aquí no tenemos mucho tiempo pero miramos de jugar y pregunto a ver cuántos kilómetros les parecería que debería tener y normalmente quizá los más atrevidos me dicen centenares de kilómetros un tren de centenares de kilómetros pero lo cierto es que es bastante más y aquí si tenemos en cuenta pues que cada vagón puede transportar 100 toneladas de carbón no todo el carbón es carbono es más o menos el 80% se tiene en cuenta esto la longitud de cada vagón etcétera etcétera lo que vemos es que un petagramo un petagramo de carbón es un tren de 225.000 kilómetros ¿de acuerdo? y esto para ponerlo en comparación si tenemos en cuenta que la la circunferencia de la tierra alrededor del ecuador son 40.000 kilómetros pues y los cálculos los hemos hecho con un petagramo pero estamos enviando 10 cada año a la atmósfera pues el resultado es este que vemos aquí un tren que transportara estos 10 petagramos de carbono que es lo que emitimos cada año daría 60 vueltas 60 veces 60 vueltas a la tierra por el ecuador ¿de acuerdo? es un es un mensaje que me gustaría que se quedaran con esta cifra un tren que da 60 vueltas a la tierra cada año lo que estamos emitiendo en forma de CO2 entonces normal yo creo que de alguna manera estemos modificando pues muchas cosas del planeta ¿no? con esta cifra astronómica vale entonces continuamos esta entonces ¿qué pasa con este CO2? el CO2 este viene sobre todo de la quema de petróleo y carbón también de la deforestación y entonces parte de esta de este de este carbono va para la atmósfera se calcula que más o menos un 48% y esto es lo que provoca el calentamiento global porque es un gas de efecto verdadero y provoca el calentamiento pero después hay una parte un 30% más o menos que va a las plantas terrestres esto sufre variaciones más o menos cada año pero después también hay una parte que va a los océanos o sea que es muy importante que tengamos estos dos sumideros plantas terrestres y océanos las plantas terrestres lo que hacen es fijar el CO2 por la fotosíntesis y hacen materia orgánica hacen las hojas y el tronco etcétera y van fijando carbono y el mar ya veremos también lo que pasa con este CO2 que entra pero el CO2 se disuelve en el agua de mar y entra entonces es muy importante estos sumideros porque si no tendríamos mucho más CO2 en la atmósfera y el planeta se había calentado bastante más de lo que lo ha hecho hasta el momento ¿vale? entonces fruto de este de este aumento de CO2 pasan sobre todo lo que comentaba al inicio tenemos tres cambios globales muy importantes a nivel de efectos en el mar el primero de ellos es el calentamiento que es el más estudiado el planeta se calienta esto lo sabemos todos y nadie lo pone en duda y se calienta la parte de tierra digamos pero también el agua el agua un poquito menos porque tiene cierta inercia pero se calienta también si el calentamiento global de la tierra es más o menos ya desde la época preindustrial de 1,1 1,2 grados el agua de mar se ha calentado ya un grado o 1,1 casi es prácticamente lo mismo entonces dependiendo de lo que hagamos en el futuro también en términos de quema de combustibles fósiles pues podemos llegar al mapa del medio que es más pesimista con calentamientos de hasta 4 grados en el agua de mar en las zonas de altas latitudes o podemos si regulamos estas emisiones podemos llegar al mapa de la derecha sería el mapa optimista con calentamientos mucho más moderados que sería lo que todos estamos pidiendo entonces el calentamiento provoca muchas cosas yo aquí he señalado algunas de ellas que son las olas de calor marinas igual que tenemos olas de calor en la tierra y no sé Costa Rica cómo está el tema de las olas de calor pero en Europa este verano ha sido bastante impresionante y de la misma manera que se ha calentado mucho el continente también el mar Mediterráneo se ha calentado mucho y aquí por ejemplo vemos un mapa del Mediterráneo donde vemos las temperaturas la anomalía de temperaturas en el mes de agosto y vemos que hay muchas zonas sobre todo en el Mediterráneo más cercano a España donde las aguas llegaron a estar unos 3 grados más calientes de lo normal esto está provocando mortalidad masiva esto ya lo estamos viendo también hay un un lag digamos un tiempo de respuesta pero ya los últimos estudios están viendo grandes mortalidades de sobre todo de organismos bentónicos que son los que viven en el fondo del mar y no se pueden mover están allí fijos y entonces si reciben estas aguas tan calientes pueden llegar a morir y se está viendo que están muriendo esponjas corales borgonias etcétera hay una gran mortalidad también pasa lo mismo con en otras zonas tropicales pues la mortalidad masiva en corales es muy típica y aquí hablamos del emblanquecimiento de los corales los corales viven esto ya Johanna se lo explicará mejor que tenía que haber hablado hoy también pero ha podido pero los corales cuando las aguas están muy calientas esta simbiosis que hay entre unas algas dinoflageladas que viven con el coral y que le dan el color al coral estas algas tan importantes para los corales salen se separan del coral y el coral queda emblanquecido cuando hay momentos cuando hay temperaturas calientes que duran semanas se da esto los corales quedan blancos entonces si no dura mucho tiempo una semana o dos son capaces de recuperar los simbiontes estas algas vuelven a recuperar color y ya vuelven a funcionar bien pero si estos corales siguen las semanas con agua caliente pues llega un momento que mueren y esto cada vez es más recurrente estos episodios de mortalidad por ejemplo la gran barrera del coral y estamos llegando un momento que prácticamente casi cada año tenemos un evento de emblanquecimiento muy bien entonces aparte del calentamiento que es que sería un estresor ya bastante conocido científicamente otro otro fenómeno menos conocido pero que ya llevamos ya bastante años estudiándolo es la acidificación y aquí básicamente el tema es lo que comentaba antes que parte del CO2 también va a los océanos entonces el CO2 cuando está en la atmósfera es un gas inerte es un gas que no reacciona pero cuando se pasa al agua del mar allí sí que reacciona interviene una serie de reacciones que son las que muestro aquí no entraremos en detalle pero de entrada de ácido carbónico bicarbonato carbonato etc hay toda una serie de equilibrios que lo que acaba provocando es una bajada del pH que se dice que es la manera como tenemos de medir la acidez cuanto más bajo es el pH más alta es la acidez quiere decir que el agua es más corrosiva de alguna manera entonces lo que está pasando la acidez este es el pH en la curva naranja ha ido bajando desde un se dice que en la época preindustrial antes de empezar a quemar carbón y petróleo el pH de los océanos se calcula que era alrededor de 8,2 un poco básico el agua mineral normalmente tiene un pH de 7 pero el agua de mar ya de manera natural es un poco básica pues lo que está pasando al entrar tanto CO2 es que está bajando y hoy en día ya tenemos un pH de 8,8,1 y al final de siglo esto dependerá de lo que hagamos con las emisiones podríamos llegar a 7,7 7,8 dependiendo de entonces esto parecen cambios pequeños pero en realidad son cambios muy importantes de la química porque la escala de pH es una escala logarítmica como la escala de los terremotos por ejemplo entonces pequeños cambios realmente son muy importantes pero otro parámetro crítico aquí es y esto lo comentó uno de los problemas que se ha estudiado más asociados con la acidificación concierne a todos los organismos que calcifican que hacen un esqueleto como por ejemplo los corales o los bivalvos crustáceos estos organismos hacen un esqueleto de un esqueleto calcáreo que el compuesto químico es carbonato cálcico y para hacer carbonato cálcico necesitas calcio y necesitas carbonato son dos iones distintos ¿vale? entonces el ión carbonato que es el que muestro aquí a la derecha de todo en la gráfica en azul la cantidad de ión carbonato irá disminuyendo a medida que se va acidificando el agua del mar ¿vale? entonces se calcula que es probable que a final de siglo lleguemos a tener la mitad de ión carbonato entonces estos son como los ladrillos que utiliza un coral para hacer su esqueleto necesita calcio el calcio en principio cambia pero el carbonato sí entonces si de estos ladrillos que necesita para ir construyendo su esqueleto cada vez hay menos pues cada vez entra más problemas para crecer ¿no? y entonces por esto fue esta problemática lo primero que se estudió fue a ver qué les pasaba a los organismos que calcifican nosotros en el instituto hemos hecho ya bastantes experimentos con corales del Mediterráneo y hemos constatado esta problemática cuando entonces ya nosotros tenemos un sistema que simula esta acidificación y hemos constatado que realmente a pH de final de siglo tendremos un problema en los corales que serán bastante peor ¿no? entonces igual que teníamos con los mapas antes de temperatura aquí tenemos mapas de pH de esta manera que tenemos para medir la acidez y vemos que pues en el mapa del centro sería el caso más pesimista llegaríamos a cambios de pH muy grandes sobre todo las altas latitudes si en cambio nos regulamos y dejamos de quemar petróleo y carbón entonces tendremos una bajada del pH mucho más controlada ¿no? y esto aquí bueno como comentaba hay ejemplos de organismos calcificadores pues sobre todo vemos corales bivalvos hay organismos plantónicos esto de aquí abajo es una alga cocolito foral muy importante porque es un productor primario también podría tener problemas o los terópodos este especie de caracolillo de aquí es un terópodo y es muy importante en la cadena trófica de las altas latitudes este caracolillo hace también carbonato cálcico y entonces sobre todo se encuentra a altas latitudes en muchas concentraciones y es un alimento principal para el salmón para ballenas también para organismos grandes digamos y lo que se está viendo es que como estas zonas de altas latitudes vemos que están aquí en rojo son las que verán cambios más bestias de pH pues es probable que en el futuro estos organismos no puedan desarrollarse entonces tenemos un problema que se propagará por toda la red trófica aquí a la derecha tenemos un coral tropical en este caso está emblanquecido debe ser en un momento de altas temperaturas ha perdido los simbiontes lo que se ha observado es que la acidificación realmente no induce bleaching o el emblanquecimiento así de por sí o es difícil que lo induzca es más la temperatura la que provoca el bleaching pero esta recuperación de los simbiontes que le permitiría volver a a desarrollarse bien si la temperatura se enfría otra vez es más difícil cuando el pH ha ido bajando o sea que sería un el pH la acidificación y el calentamiento son dos dos estresores que se pueden sumar y provocar sinergias o sea provocar efectos todavía más más importantes de acuerdo entonces esto es una gráfica que he puesto también para para ilustrar un poco la particularidad que tienen la zona de Centroamérica de la costa del Pacífico comparada con con el Atlántico con el Caribe esto que muestro es un mapa de un valor que le llamamos Omega y Omega no voy a entrar aquí en detalles es lo que es el estado de saturación de la Aragonita la Aragonita es un es un 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 producto cristalizado digamos del del carbonato de calcio también hay la calcita son dos maneras de precipitar el carbonato cálcico y algunos organismos hacen Aragonita otros hacen Calcita la Aragonita es la de los corales por ejemplo entonces esta Omega que es el estado de saturación de la Aragonita interesa que sea cuanto más grande mejor es un valor que es proporcional a la concentración de ión carbonato que decíamos antes los ladrillos estos que comentábamos que necesita el coral para crecer pues es correlaciona con las Omegas es planteando lo mismo entonces cuanto más alta la Omega mejor y aquí lo que quiero que vean es que esto ya es de manera natural el Atlántico tiene Omegas más altas que en el Pacífico y esto se debe sobre todo y ustedes lo sabrán que en el Pacífico sobre todo ecuatorial y más oriental tenemos afloramiento de aguas profundas es importante para la pesca porque llega agua muy rica en nutrientes y por lo tanto hay mucha pesca mucha asociada pero también digamos que aflora agua fría pero más ácida también el agua si miramos en la columna de agua el pH se va acidificando también hacia el fondo tenemos un pH más básico arriba y más ácido al fondo esto es de manera natural no es un tema antropogénico entonces aquí en el Pacífico como hay este afloramiento tan importante por esto tenemos unos valores de Omega más bajos pero esto también hace que los corales del Caribe en general se beneficien de una química del agua más propicia para ellos con más de estos ladrillos más idónea para que puedan crecer los corales más de la banda del Pacífico suelen ser un poco más porosos por ejemplo el círculo este que marca los Galápagos aquí los corales se conoce que son más frágiles que los del Caribe entonces es como una problemática que tenemos en esta zona de los corales de aquí en la gráfica de abajo lo que vemos es el cambio que se está produciendo y en este caso pasaría al revés digamos cuanto más rojo quiere decir que el cambio es más rápido la omega desciende más rápidamente lo que vemos es que la zona de Centroamérica pues más o menos está bastante estable en este sentido son otras zonas del Caribe y el Pacífico las que están bajando más su omega pero de momento la omega sigue siendo más alta en el Caribe que no en el Pacífico una particularidad de la zona de las costas de aquí de El Salvador y de Centroamérica muy bien y el tercer estresor global que quería comentar es la desoxigenación hemos visto el calentamiento la acidificación y ahora la desoxigenación los océanos también están perdiendo oxígeno se están volviendo porque eso es un tema en parte debido a que el agua caliente un agua caliente digamos que es más difícil es más incapaz de disolver gases cuando vas calentando el agua vas perdiendo los gases del agua y a medida que se calientan los océanos van perdiendo oxígeno también pero también hay un tema de corrientes un tema de mezcla vertical la mezcla vertical cada vez es peor entonces las aguas están como más estancadas y se van van perdiendo este oxígeno entonces esta esta problemática de hecho normalmente es más es más acusada en profundidad aquí lo que vemos es un mapa global donde los puntos azules corresponden a concentraciones de oxígeno muy bajas y estos son concentraciones a 300 metros de profundidad no es en superficie la problemática de la oxigenación a diferencia del calentamiento y de la acidificación que es una problemática que empieza desde la superficie y poco a poco se va propagando pero el CO2 digamos que entra por el aire por la superficie y poco a poco va bajando pero se acidifica más la superficie y se calienta más toda la superficie que el fondo en el caso del oxígeno es distinto tenemos normalmente unas bolsas de poco oxígeno a cierta profundidad entre 300 cuando venden hasta 1000 metros y en zonas muy concretas y en el pacífico ecuatorial oriental es una de las zonas típicas donde pasa esto también en el mar de Arabia etcétera son zonas que ya de por sí tienen poco oxígeno esto es debido también a la son zonas muy ricas en productividad marina en superficie y esta materia orgánica cuando cae por la columna de agua se degrada y va consumiendo oxígeno entonces hay un fenómeno natural allí pero el tema es que estas burbujas o zonas de poco oxígeno se están haciendo cada vez más grandes debido al calentamiento global y a que las corrientes oceánicas se están cambiando entonces es una problemática añadida y esto en algunas zonas mediterráneos no tenemos mucho este problema pero en el pacífico ecuatorial sí y luego los puntos rojos son zonas costeras que esto ya es una pérdida de oxígeno más debida a efectos antrópicos pero de sobre todo eutroficación muchos fertilizantes que caen de los campos que llegan al mar entonces provocan gran proliferación de algas etcétera que después se degradan y consumen oxígeno esto sería otra problemática vale o sea que tenemos estos tres son los más globales de los factores de estrés después hay 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 muchos más factores de estrés que igual no son son globales son más de las zonas costeras sobre todo y uno de ellos por ejemplo serían los plásticos que está también muy de moda hablar ahora de plásticos porque es que es como una cosa como muy evidente porque los puedes ver perfectamente entonces tenemos tenemos plásticos que se ven tenemos plásticos que poco a poco se van rompiendo tenemos microplásticos ahora se habla se habla mucho de los de los microplásticos ¿no? de de a medida que se van rompiendo en pequeñas pequeñas piezas estos plásticos pues acaban acaban transformándose en trocitos pequeños microplásticos incluso nanoplásticos se habla ¿no? y de hecho nosotros hemos hecho últimamente tenemos un pequeño trabajo en publicación donde hemos visto que también la propia degradación de estos plásticos a medida que estos plásticos se van haciendo pequeños y se van degradando generan un poco también de CO2 y bajan un poco el pH o sea en zonas muy 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 concentradas de muy contaminadas de plásticos tendríamos también una cierta acidificación debido a esta degradación de plásticos esto solo pasaría en zonas extremadamente contaminadas mal abierto la degradación de los plásticos poco afecta en la acidez pero sería también otro añadido y después bueno aquí en esta gráfica tienen pues muchos más factores de estrés que se van sumando unos a otros entonces realmente el medio marino está afectado de muchas maneras y las tres las más globales son estas que he comentado de calentamiento acidificación de su oxigenado muy bien pasamos ahora a comentar esta temática que y también de hecho a raíz de un artículo que salió en Science ahora en septiembre donde se insistía sobre sobre esto de los tipping points los puntos de no retorno de inflexión es un tema que ya hace mucho tiempo que se habla pero se ha vuelto a hacer una gran evaluación de a ver dónde están los los umbrales o sea a medida que el planeta se va calentando puede trastocar algunos parámetros climáticos etcétera comentaremos algún ejemplo y puede puede dar lugar a cruzar si cruzamos este umbral podríamos provocar un desencadenamiento de manera que aunque aunque paremos el calentamiento ya no hay marcha atrás ya este fenómeno ya seguiría adelante seguiría perpetuándose adelante sin poder atrás por ejemplo el primero en el mapa de la izquierda tenemos marcados los cuantos de ellos y en la gráfica de la derecha lo que vemos hay una lista de todos ellos y vemos diferentes rayas que son los grados sentidos de calentamiento tenemos la línea del cero la línea esta punteada sería el calentamiento global actual 1,1 grados y en azul tenemos lo que se propuso en el acuerdo de París de no calentar más de 1,5 o 2 grados tendríamos aquí y entonces las barras estas rojas indicarían dónde está para cada uno de estos procesos dónde estaría el punto donde iniciaríamos este desencadenamiento de este punto de no retorno entonces por ejemplo el casquete polar de Groenlandia vemos que todo un rango que quizá lo habríamos cruzado ya podría ser de hecho cada vez están hay más evidencias de que los glaciares en Groenlandia se están fundiendo a unas velocidades más rápidas de lo de lo que se había pensado el tema de lubricación del fondo etcétera que hace que se se derritan más rápidamente entonces quizás es que ya hemos pasado esta raya ya hemos entrado un momento que no hay marcha atrás entonces cuanto más calentamiento más más evidente será este este paso irreversible entonces hay algunos de ellos que no que todavía no hemos llegado aquí tenemos el Amazonas por ejemplo el hecho de que el Amazonas podría llegar un momento de que ya fuera incapaz de recuperarse y poco a poco fuese cambiando la vegetación más hacia cosa propia de la sabana digamos esto al parecer todavía no hemos llegado a este punto y en este trabajo lo cifran la posible entrada a este umbral a los dos grados o sea que no no es tan preocupante como otros y en el tercero son los corales los arrecipes de coral tropical en este caso sí que vemos que seguramente hemos cruzado ya el umbral y realmente si llegamos a los dos grados y estas son las estimaciones si calentamos el planeta a dos grados los corales tropicales desaparecen en su totalidad o sea se habla de un 99% de desaparición de los corales si solo calentamos un grado y medio pues a lo mejor nos quedamos con una pérdida del 70% que es una pasada pero menos ¿no? de ahí que los científicos pues fijemos estos valores estos valores cuando en París de hecho en París lo que se dijo es intentaremos no pasar de dos grados de calentamiento global pero a poder ser no pasar de uno y medio entonces posteriormente hubo un trabajo otro informe científico que decía que no podemos pasar de uno y medio porque pasan cosas como estas son valores que no están dichos ahí por azar o por decir sino que son valores muy críticos que si los pasamos pues trastocamos pasamos estos umbrales y entonces cuando se empieza a desmadrar todo el tema y luego hay procesos que se retroalimentan entre sí también vale pues no sería el tema de los tipping points entonces ya si intentando dar alguna solución cosas que se pueden hacer para intentar resolver el problema ¿no? pues hay muchas cosas que se pueden hacer pero algunas de ellas incumben también los océanos y entonces por ejemplo está claro que necesitamos un cambio de paradigma energético ¿no? de parar y de quemar petróleo y carbón y utilizar otras energías ¿no? entonces el mar hay mucha energía que se puede aprovechar del viento marino los campos eólicos marinos son muy potentes pueden aprovechar mucha de esta energía también las olas las mareas mucha de la tecnología que aprovechar estas energías está todavía en proceso de aprendizaje no están muy establecidas y tenemos que avanzar en esto pero hay mucho margen para aprovechar energía de los propios océanos después hay el tema por ejemplo de los bosques marinos las praderas de Posidonia que tenemos en el Mediterráneo o de Kelp además en los océanos estas praderas los manglares absorben mucho carbono y lo fijan durante milenios entonces es muy importante preservar todos estos sistemas es como una selva amazónica pero en el mar es capaz de aceptar y de fijar durante mucho tiempo mucho carbono entonces es muy importante que las preservemos hay toda una serie de temas relacionados con el mar que pueden ayudarnos a ir en la buena dirección de ir reduciendo emisiones etc hay cambios en la dieta también importantes la dieta de lo que comemos esto es un trabajo también reciente Bianchi y tal de este año donde ellos lo que hicieron fue estudiar el valor nutritivo de muchos alimentos organismos marinos de diferentes ámbitos digamos y lo que hicieron fue evaluar la huella en términos de emisiones de acidificio y verdadero que sería el eje de las Y y luego tendríamos el poder nutritivo el valor nutritivo de estos alimentos en este caso lo que estamos buscando es un un alimento que tenga el mínimo de huella o sea cuanto más bajo en el eje de las Y es mejor y cuanto más alto en el eje de las X mayor valor nutritivo entonces aquí de referencia se puso la B es beef es ternera la P es pork la C es chicken un poco para comparar con comidas terrestres y aquí lo que se vio ya vemos que el beef es bastante malo en este sentido porque tiene mucha huella de gases de efecto de verdadero en los C2 el metano sobre todo y un valor nutritivo pues normal pero aquí en el trabajo lo que se sugiere por ejemplo es este punto grande aquí azul que sería los plágicos pequeños anchovas arenques los peces pequeños pescados en libertad digamos en wild estos darían un buen valor nutritivo con poca huella ecológica entonces pasar a este tipo de dietas puede ser también beneficioso para ir reduciendo estas emisiones este punto de aquí son los bivalvos que también el valor nutritivo es más normal más average pero también tiene muy poca huella ecológica o sea que cambios de dieta son muy críticos también y son cosas que podemos hacer todos y entonces ya llegando un poco más al final aquí lo que marco es que evidentemente lo que hemos de hacer y lo he ido remitiendo a lo largo de la charla sobre todo es dejar de quemar petróleo y carbón porque evidentemente fueron cosas que funcionaron bien en el pasado pero hoy en día es una cosa de lo más absurdo que hay el petróleo se tendría que utilizar únicamente para hacer productos farmacéuticos o utilizarlo como un producto preciado porque quemarlo es como quemar cuadros de un museo es una cosa totalmente absurda entonces aquí he puesto un ejemplo que sería la transición hacia la electrificación de transporte por ejemplo el transporte es una de las causas principales de emisiones de CO2 el paso a la electrificación es crítico y hay muchas otras cosas que se pueden hacer a nivel de industrialización etcétera pero después también hay muchas cosas ya más a nivel más nuestro o de la sociedad necesitamos una transformación social y nos debemos hacer preguntas como las que indico aquí o sea pensar en generaciones futuras por ejemplo se empieza a hablar mucho de la justicia intergeneracional hasta qué punto estamos dejando cuál es el planeta que dejamos las futuras generaciones entonces de alguna manera nuestros hijos y nietos nos deberían demandar a nosotros por haber dejado el planeta así entonces son temas que empiezan a salir en algunos países para presionar con estas ideas entonces pensar las prioridades es evidente que no podemos seguir únicamente con un cambio energético no solucionamos el problema porque no podemos seguir creciendo el paradigma es el del crecimiento que todos los políticos prometen crecimiento crecimiento sin más crecimiento esto es insostenible y por lo tanto es un tema que se tiene que tocar de no ser ser valientes también para mirar de o si no de crecer como mínimo no crecer más son temas que se tienen que plantear también entonces hay esta idea de que de hecho si estamos viviendo con situaciones tuviéramos más planetas aquí otro día encontré esta ilustración donde señala diferentes países en base a las emisiones que generan pues vemos la cantidad de planetas que necesitaríamos si toda la población del mundo se desarrollara de la misma manera por ejemplo si todos viviéramos como si en Estados Unidos necesitaríamos cinco planetas tierra si todos viviéramos como en Indonesia pues solo 1,1 o sea que dependiendo de cada país vemos que la huella evidentemente es mucho más importante o menos pero está claro que no va a por el buen camino entonces aquí quería indicar un par de frases así de Albert Einstein una de ellas era esta que decía no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos y es esta idea de que en 17250 cuando empieza empezamos a quemar carbón esto fue muy importante en este momento y dio lugar a grandes avances y a partir de aquí pues nadie duda que fue beneficioso porque el bienestar y todo aumentó muchísimo a partir de aquí pero hoy en día hemos de ver eso que comentaba antes quemar petróleo es una cosa muy muy absurda es un producto apreciado que se debe utilizar de otra manera entonces es esto intentar intentar resolver los problemas pensando de otra manera más con los tiempos de hoy y otra cosa que decía Einstein él decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad la energía atómica que es la voluntad y en este sentido aquí quería resaltar una de las cosas que concernan esta voluntad es el tema del mecenazgo también el tema del capital privado cuando se pone en la utilidad de la lucha por lo que sea el cambio climático o cualquier otro problema biodiversidad etcétera cualquier problemática medioambiental y aquí he puesto un ejemplo porque es reciente también Yvon Chouinard que es un un escalador famoso de Estados Unidos que montó su su compañía de ropa así de montaña y tal y le fue muy bien y bueno de un día es muy milionario y hace poco que bueno ha donado todos los beneficios para para luchar contra la crisis climática y como hay bastantes ejemplos sobre todo es curioso porque en Estados Unidos está saliendo hay mucha mucha esta cultura supongo porque también hay un tema de beneficios fiscales pero esto es una cosa que en España por ejemplo no la tenemos muy bien resuelta en este sentido entonces involucrar capitales privados cuando son tan importantes y que ellos se den cuenta de esta problemática y puedan revertir parte de sus beneficios a mirar de solucionar esta problemática y hacer las cosas distintas pues es muy importante también y es un poco una de las posibles cosas relacionadas con esta voluntad que deberíamos tener todos de solucionar el problema ¿vale? Otra otra temática es también esta idea de que sobre todo es un poco la equidad climática ¿no? Los países en el historial de las emisiones aquí lo que vemos es un mapa distorsionado donde el área de cada país está dibujada en proporción a las cantidades de CO2 que han ido emitiendo a lo largo de la historia ¿no? Entonces aquí vemos como distorsionado como la burbuja ¿no? sobre todo de Estados Unidos y Canadá también de Europa y parte de Asia también donde vemos donde son los grandes emisores de CO2 ¿no? Después veremos otras zonas mucho más pequeñas sobre todo destaca muchísimo África que prácticamente no tienen ninguna culpa de haber emitido este CO2 pero cuando vemos el mapa con los efectos estamos distorsionando el mapa en función de la mortalidad de vida a temas climáticos plagas etc tema de sequía etc entonces vemos aquí como tenemos el mapa super distorsionado sobre todo los países que antes Norteamérica y Europa comenzar pues prácticamente desaparecen prácticamente aquí no vemos problemas en cambio si miramos África vemos África y sobre todo la India vemos que son los grandes perjudicados son países que no sobre todo los países africanos no tienen ninguna culpa de en términos de emisiones de CO2 y en cambio están sufriendo de manera muy importante yo creo que es un tema que a medida que todos vayamos sufriendo creo que en Europa hemos sufrido demasiado poco el cambio climático ahora lo estamos viendo de manera más clara con estas olas de calor y esto quizás está haciendo que despertemos de alguna manera y miremos también de presionar a los políticos al final para que cambien las leyes y la cosa cambia mucho entonces aquí ya acabo un poco estos serían un poco los mensajes que quería recalcar en primer lugar el concepto de este antropoceno que tiene una utilidad para ver el impacto real el impacto a escala planetaria de los humanos el antropoceno después esta imagen que me gustaría que os quedárais que el carbón en forma de CO2 que emitimos cada año a los humanos es como un tren que diese cargado de carbón que diese 60 vueltas a la tierra después recordar los tres grandes estresores sobre los océanos y los mares pues el calentamiento acidificación y desoxigenación la idea de estos dos puntos de retorno que es que hay un gran riesgo si los cruzamos esto de los 1,5 grados pues entender que no es un capricho de los científicos sino que es un valor crítico que no se debe superar y después recalcar esta necesidad de la transformación energética económica y sobre todo social también y ahora aquí lo que voy a poner es un pequeño vídeo donde entre ellos sale bueno empieza con estas historias de los activistas digamos que que están tirando pues productos en obras de arte siempre están protegidas pero un poco este dilema que se ha abierto sobre si es adecuado o no y veréis que habla Fernando Valladares que es un colega nuestro del CSIC también ecólogo que está de manera muy activista peleando también para con desesperación como todos nosotros para para mirar de alertar y de que los gobiernos sobre todo hagan algo entonces he visto que este es un pequeño vídeo cortito de tres minutos o cuatro que resuelva bastante yo creo también lo que hemos comentado aquí y lo voy a poner ahora hay dos grandes problemas con estas protestas que has visto hemos hablado mucho del primero este tipo de protestas aún partiendo de que no se han dañado los cuadros generan mucho rechazo social y aunque consiguen llamar la atención de forma internacional no sabemos si lo hacen de forma positiva o todo lo contrario pero este es sólo el primer problema y desde luego que no el más importante el segundo problema es este ¿sabes por qué están protestando? porque es una petición muy concreta sin embargo muy pocos medios lo están explicando Jazz Stop Oil reclama sencillamente que el gobierno británico dé marcha atrás en su pretensión de autorizar más de 100 nuevas explotaciones de petróleo y de gas la ciencia es clara abrir nuevas explotaciones de combustibles fósiles es incompatible con alcanzar la meta de contener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados tenemos 7 veces más petróleo, carbón y gas del que podemos permitirnos quemar que un gobierno que ha firmado el acuerdo de París con el que se compromete a hacer su parte para no rebasar ese grado y medio pretende ahora tirarlo todo por tierra de esa manera debería ser un escándalo internacional en todos los medios de comunicación no debería hacer falta que activistas y científicos se lancen a acciones más o menos acertadas pero en cualquier caso desesperadas para intentar que no pase desapercibido y aún así nadie está hablando de esto y como advierte Johan Rockström uno de los científicos climáticos más importantes del mundo 1,5 grados no es una meta al azar no es un objetivo político es un límite planetario hay varios puntos de inflexión varias líneas rojas que estamos a punto de cruzar o estamos cruzando ya de hecho a partir de los cuales nuestro planeta se puede precipitar hacia un calentamiento acelerado extremadamente catastrófico para la vida en la tierra y a partir de 1,5 grados las probabilidades de que esto ocurra se disparan los científicos han identificado 15 de estas líneas rojas o puntos de inflexión 9 de los cuales son particularmente preocupantes porque estamos muy cerca de rebasar valores peligrosos por poner un ejemplo con un grado y medio se espera que desaparezcan el 70% de los grandes arrecifes de coral del mundo incapaces de tolerar las altas temperaturas del agua con 2 grados centígrados serían ya el 99% los que desaparecerían con consecuencias catastróficas el amazonas está ya muy cerca del punto de inflexión a partir del cual deja de ser viable como selva por las altas temperaturas y la falta de lluvias y empieza a arder y a secarse hasta convertirse en sabana el permafrost el suelo helado del ártico que contiene atrapado en el hielo más de 4 veces el carbono que tenemos actualmente en toda la atmósfera se está descongelando liberando enormes cantidades de CO2 y metano cuanto más suba la temperatura el efecto de haber sobrepasado este y otros puntos de inflexión será más y más importante y el calentamiento quedará fuera de nuestro control quizá la pregunta que nos deberíamos estar haciendo no es hasta dónde puede llegar el activismo o la protesta sino hasta cuándo vamos a dejar de fiscalizar los planes climáticos de nuestros gobiernos y hasta dónde vamos a dejar arder nuestro planeta la vida en la tierra y nuestro futuro climate activists son sometimes depicted as dangerous radicals but the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels investing in new fossil fuel infrastructure is moral and economic madness hay dos grandes y esto ya sería la última que quiero poner esta foto que es una foto reciente hecha desde la desde la de la nave esta unión proyecto Artemis de la NASA que ha enviado esta nave para dar una vuelta por un par de vueltas a la luna y aquí es muy curioso porque se ve la tierra salir desde detrás de la luna y bueno un poco pone en evidencia esta fragilidad del planeta yo creo de momento es el único planeta que tenemos y tenemos que entre todos cuidarlo y preservarlo y dejaría aquí si queréis si tenéis preguntas podemos comentar lo que queráis muchas gracias carlas que cantidad de información que tenemos ya desde algunas sesiones atrás y en las dos ediciones anteriores de Voces Verdes también estábamos atentas a los puntos de inflexión que nos mencionaban que nos estábamos acercando peligrosamente y cada año estamos un poquito más cerquita de la frontera en el Salvador sabemos que la temperatura ha subido aproximadamente dos grados centígrados en los últimos treinta años así que es importante ponerle cifra y todos los ejemplos que nos ha podido compartir para dimensionar la vuelta al mundo de los trenes de carbono para como hacernos una idea los mapas y las gráficas nos dan nos colocan en una situación en la que queremos procesar el nivel de riesgo en el que nos encontramos y al mismo tiempo poder valorar posibilidades de atención a las principales problemáticas voy a invitar a las personas que nos acompañan a que si tienen algún comentario o alguna pregunta la pueden escribir por el chat también tenemos una casilla de preguntas y respuestas o me pueden indicar y yo con gusto les habilito el micrófono y el video para que puedan hacerle mientras tanto pues yo si tengo una consulta con respecto a este nuevo término porque es es completamente nuevo para mí el antropoceno desde qué más o menos desde qué fecha estaríamos hablando de esa de ese periodo verdad que todavía está en discusión si es si es una era o es una o qué tipo de dimensión de época gracias si esto es hay toda una de hecho los geólogos hay todo un panel que son los que deciden dónde se ponen las fronteras es una cosa muy de consenso y de hecho hay mucho debate sobre dónde se debería poner la barca del antropoceno hay quien hay quien dice o sea si vemos las gráficas que mostraba antes yo creo que el cambio el cambio más brusco es en el 1950 que es cuando se ve cuando hay el cambio dependiente o sea tenemos una hay una las gráficas de CO2 y tal esto lo empiezan en la industrialización 1750 va subiendo pero a 1950 hay una inflexión muy marcada y yo creo que es probable que se acabe decidiendo esta fecha porque después el otro tema es que a nivel geológico hay que encontrar maneras de detectarlo en el registro geológico o sea que cuando nosotros si nosotros vemos una zona o sacamos un testigo o lo que sea y queremos ver dónde estamos pues las las transiciones entre las eras las vemos pues porque hay una gran extinción y vemos que hay todos los fósiles que desaparecen y empiezan otros entonces la marca en el estrato geológico es muy clara entonces aquí el debate también es intentar qué podríamos encontrar de manera que si lo viésemos en el registro fósil en un sedimento que se va acumulando lo detectáramos entonces por ejemplo un ejemplo serían microplásticos seguro que los encontraríamos ya también en alguna fecha pero quizá una manera de detectarlo muy bien así como más geoquímica serían todos los isotopos radioactivos de las pruebas nucleares cuando hubo todas las pruebas nucleares hay toda una serie de elementos químicos que se generan que quedan marcadas en muchos registros fósiles y tú lo puedes encontrar en un sedimento marino que son registros fósiles que utilizamos muy a menudo o en una estalactita que ha ido creciendo durante el tiempo también podrías marcar allí dónde empiezas a ver pues el cesio tal tales elementos radioactivos ¿no? entonces yo creo que yo diría que 1950 va a ser el que se va a utilizar pero después también hay gente que en el fondo también la marca antropogénica también hay quien dice que empezó mucho antes ¿no? hace 3.000 años cuando sobre todo los cambios en la agricultura en China etcétera pues ya la deforestación y así pues también igual ya se podría hablar de estos tiempos ¿no? pero vaya es un detalle que sí que los geólogos están muy allí trabajando para llegar a un consenso y decidir lo que se hace pero en el fondo yo creo que tampoco es yo creo que para nosotros tampoco debería ser muy crítico de decir qué año es sino que que viéramos que que realmente hemos provocado un cambio a tan gran escala que es que estamos cambiando todo el planeta ¿no? y si de aquí yo qué sé 20.000 años vienen unos extraterrestres y empiezan a estudiar a ver a ver cómo es la geología verán ahí los microplásticos y toda la basura y todo lo que dejamos ¿no? entonces es un poco es un poco esta idea ¿no? de un impacto a escala planetaria ¿no? lo que lo que es importante muchas gracias y aprovechando también que estamos en el ámbito marino y explorando sobre estos temas como hay una lámina que me gustaría volver a mirar y es el mapa en el que se miraba la saturación de la Aragonita entiendo que ahí estamos hablando de el nivel de acidificación y tenemos en el primer mapa del lado izquierdo arriba el océano Atlántico que tiene menos acidificación o es al revés esto esto es un valor de es 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 el valor de la esto no es tanto acidificación sería sería la cantidad de lo tendríamos que traducir con la cantidad de ion carbonato que tenemos que es este ladrillo que yo decía que necesitan los corales los divalvos y tal para hacer su estructura cuanto más alta es la omega quiere decir que tenemos más carbonato entonces aquí estos son mapas aquí vemos que es de es un promedio de 1970 a 2005 o sea que ya hay un pequeño efecto de la acidificación y el mapa de abajo vemos que es la diferencia entre el moderno y el pasado que es 1700 no teníamos manera de medirlo pero son inferencias que se hacen y en el de abajo digamos que veríamos cómo ha sido la debido aquí sí en el de abajo sí que vemos el cambio que ha habido debido a la acidificación cómo ha ido bajando la omega debido a la acidificación en el de arriba sería el valor absoluto que tenemos ahora que ya tiene un pequeño cambio debido a la acidificación pero hay mucha parte que es natural o sea es lo que comentaba antes el hecho de que el Caribe tenga una omega mucho más verde un valor mucho más alto que el Pacífico es un tema natural es un tema de la influencia del afloramiento que tenemos unas aguas más ácidas profundas que suben a superficie y luego van por la superficie entonces es un pH ácido del fondo que llega a la superficie entonces es como muy natural lo de abajo sí que sería el efecto de la acidificación y de aquí de abajo lo que vemos es que cuanto más rojo quiere decir que más ha bajado la omega debido a la acidificación y vemos que sobre todo en el Caribe en este caso y también en el Pacífico pero más occidental donde hemos tenido donde la acidificación ha provocado esta bajada de la omega de manera más importante entonces seguramente en el Pacífico ecuatorial más oriental donde las costas de Centroamérica y de América del Sud estas zonas no están viendo tanto la acidificación porque hay este fenómeno natural que de alguna manera lo contrarresta digamos o sea que es que es un pH ácido también pero no vemos un señal antropogénico tan claro esta sería la lectura pero yo sobre todo os lo ponía para que vierais que de alguna manera sobre todo los corales de la zona del Pacífico tienen ya un hándicap inicial natural que es que ya la propia química del agua ya es menos propicia para ellos para crecer pero si vemos por ejemplo la gran barrera del coral es más verde digamos que la zona de El Salvador o de Costa Rica pero no es tan verde como el Caribe ya vemos que y en cambio aquí tenemos la gran barrera de coral o sea que en el fondo los corales se dice que necesitan unas omegas superiores a 3 aproximadamente o así para poder crecer con facilidad el problema es que cuando hacemos las proyecciones y nos vamos a a final de siglo vemos ya o sea dependiendo de lo que hagamos llegaríamos a tener valores de omega bastante inferiores a 3 con lo cual llega un momento que es inviable que puedan crecer los corales y la otra cosa es que de alguna manera estos valores de omega esta química del agua por una parte el hecho de que hayan menos ladrillos para crecer hace que el coral pueda construir ese esqueleto con más dificultad pero por otro lado esto también controla la estabilidad del carbonato cálcico o sea una vez ha hecho la estructura si el agua es más corrosiva o con una omega más baja con un pH más ácido esta estructura es más fácil que se disuelva o sea por una parte le cuesta más hacer la casa pero después esta casa es más fácil que es más porosa es más frágil entonces esto es un tema muy preocupante por ejemplo hay muchas islas del pacífico que tienen suerte de tener los arrecifes porque les protegen de las tormentas y de las olas importantes entonces si con la acidificación estos corales son cada vez más frágiles esta protección que ofrecen frente a olas grandes o tsunamis esto se ha visto muchas veces con tsunamis que gracias a las barreras de coral han permitido han hecho que el efecto fuese mucho menos drástico pues si al final si estos corales cada vez son más frágiles pues el servicio este que proporcionan el servicio ecosistémico decimos que proporcionan de seguridad costera también va a bajar claro que sí esto me parece importante porque cada territorio tiene sus características propias ¿verdad? y también responde a necesidades ecológicas diferentes del planeta por ahí si tenemos una consulta por parte de Ana Celaya que nos consulta si todavía hay una posibilidad de salvar el planeta tal vez en ese caso podríamos volver al cuadro sobre los puntos de inflexión y mirar cómo está distribuida ese nivel de crisis ese equilibrio entre crisis y esperanza de qué tanto podemos alcanzar a ser en este momento yo lo que creo es que ya hemos superado alguno de estos y que por lo tanto volver a volver a como teníamos los océanos antes de la época preindustrial es muy difícil digamos y por lo tanto seguramente ya hemos cruzado alguno pero lo que es lo que es crítico lo que es crítico es el el calentamiento que tengamos en el futuro entonces de ahí que el objetivo es un grado y medio si llegamos a dos por ejemplo para los corales va a ser ya un desastre pero como mínimo pues también seguramente evitaremos muchos otros de estos tipping points pero idealmente no tendríamos que superar el 1,5 entonces hoy en día si se hace una encuesta digamos a todos los científicos de clima y tal sobre si llegaremos a pasar el grado y medio yo creo que la gran mayoría piensan que sí que no o sea que no conseguiremos parar a 1,5 entonces es un objetivo que yo creo que la mayoría creemos que no lo conseguiremos se empieza a hablar de llegar al grado y medio con un overshoot o sea lo que se habla de que quizá todavía podemos llegar si permitimos un calentamiento un poco más grande de no sé 1,7 1,8 un poco menos de 2 que después a lo largo del tiempo consigamos que vaya bajando un poquillo y a lo mejor en 50 años o final de siglo lleguemos al 1,5 pero el hecho de que durante décadas superemos este 1,5 también va a ser problemático entonces yo creo que quizá con el overshoot todavía llegamos no creo que seamos capaces de frenar a 1,5 pero creo que sí que todavía estamos a tiempo de no llegar a 2 aunque el camino que estamos llevando nos lleva fácilmente a 3 grados y si llegamos a 3 grados sí que es un desastre ya con muchas consecuencias y lo vemos en esta gráfica de ahí entonces tenemos que hacer lo posible sobre todo para dejar de quemar petróleo y carbón y esto en el fondo es un tema de sobre todo los gobiernos nosotros somos los que nos votamos y tenemos que apretar y tenemos que fiscalizarlos esto es una cosa que no hacemos o que tendría que haber mecanismos para fiscalizarlos y cuando han prometido una cosa y no la hacen al cabo de un año o dos pues sacarlos del poder y mecanismos que tengan que dar cuentas porque al final nunca dan cuenta de nada entonces hemos de apretar por ello y es un tema que nos concierne a todos pero que nosotros hemos de poner mucha presión y de ahí que cada vez se ven más científicos desesperados como aquí enseñaba en este vídeo aquí se veían activistas pero había un momento que se veían científicos que también muy involucrados para dar este mensaje de que estamos desesperados y tenemos que poner unas pilas ya porque es que ahora mismo se ha visto con la COP 27 en Egipto que en el fondo no ha servido para nada es triste pero de hecho se está planteando si realmente sirven para algo las COP si no se tendría que hacer de otra manera porque al final montas una reunión que ya ves las imágenes después de la cantidad de gente que va con su jet privado y no sé qué la huella en términos de emisiones ya es muy grande también de la propia reunión si después al final no se llega a ningún tipo de acuerdo todo es muy vago y tal pues tendríamos que cambiar la estrategia y hacer las cosas de otra manera muy bien muchas gracias y una última consulta que tenemos aquí también es sobre el efecto en la de la reducción de emisiones durante la pandemia ¿a qué se debe que no se vea reflejado en las gráficas que usted nos mostró? Sí es muy buena pregunta y es lo que nos preguntamos todos porque de hecho cuando hubo el confinamiento fue una de las cosas que todos todos pensamos que a ver cuándo bajará la curva porque pues igual conseguiremos entonces aquí vemos que la caída de las emisiones es muy pequeñita es de un 5% y si vemos aquí la curva de CO2 vemos que ni se entera ¿no? entonces es realmente realmente lo que esta esta subida de CO2 nos la tenemos que imaginar como como si tuviéramos un jardín y fuéramos tirando ladrillos allí ¿no? cada año vamos tirando los cuantos ladrillos en el jardín ¿no? y llevamos pues esto en esta gráfica ¿no? llevamos desde 1960 tirando ladrillos en el en el jardín cada vez tenemos más ladrillos entonces llega un momento que hay un año que es que es el el año de la pandemia donde en lugar de tirar 100 ladrillos tenemos 95 ladrillos ¿no? entonces es un que es un cambio muy pequeño para que lo veamos traducido en la cantidad de ladrillos que tenemos en el jardín ¿no? tenemos una acumulación tan grande de ladrillos que es prácticamente no vemos nada ¿no? realmente para ver para ver un cambio producido en la concentración que es lo que queremos que podemos frenar esta subida de la red de la curva y revertirla lo ideal es que aquí ya vemos que la tendencia esto va a seguir subiendo entonces lo que queremos es que se estabilice que llegue a un máximo a 4 20 30 40 con mucho no sé y después que vuelva a bajar y para ello lo que necesitamos es de hecho lo que se está diciendo que necesitamos es sería estas caídas de como la de la pandemia incluso más pero cada año sin parar o sea a partir de ahora tendríamos que cada año ir bajando pues esto 7-8% cada año y cuanto más tardemos a hacerlo en hacer esta bajada más grande tendrá que ser la disminución entonces estamos como perdiendo un tiempo porque de hecho tendríamos que haberlo hecho esto es lo que nos quejamos en el sentido que llevamos ya 30 años con informes de climáticos y el EPCC que es el organismo que hace las recopilaciones y no pasa nada entonces hemos de hacer una bajada muy drástica año por año y esto no quiere decir que tengamos que ir a vivir a las cavernas o que nos confinemos otra vez todos es simplemente hacer esta transformación energética de crecer también no crecer tanto también nos hemos de plantear y cambiar dejar de quemar ya los lobbies eso que decían en el vídeo ellos que estos chicos que están tirando la salsa de tomate en las cuadras era lo que se quejaban es de se quejaban en concreto de que Inglaterra estaba o el Reino Unido está poniendo dinero todavía para las explotaciones de petróleo y de carbón entonces y en España pasa igual y las subvenciones todavía funcionan y en Europa tenemos la guerra o la invasión rusa a Ucraina y todavía le estamos comprando petróleo y diréis la Rusia o sea que no en el fondo estamos cambiando muy poco entonces es este tipo de cosas lo que tenemos que hacer el cambio del paradigma energético y dejar de subvencionar las y poco a poco las compañías ya se irán pasando también esto ya lo estamos viendo en Arabia Saudí por ejemplo que allí viven del petróleo pero ellos mismos ya están haciendo también grandes grandes campos con placas fotovoltaicas para intentar generar electricidad así o incluso hacer hidrógeno verde que se llame etc pero están poniendo también dinero porque ellos ya saben que el día que sacan el petróleo van a tener problemas pues ellos tienen mucho desierto y están haciendo poco a poco también esta transición porque ya lo ven entonces pero tampoco pero hemos de bajar también el crecimiento es lo de los planetas que decíamos no podemos no podemos pretender que vamos a poder hacer exactamente todo lo mismo con placas solares y molinos de viento tenemos que bajar el ritmo de alguna manera sí claro que sí nos quedamos con ese consejo con esta con esta recomendación ¿verdad? de retomar sobre todo la la transformación social y de hacernos un poco cargo de 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 esas políticas públicas que tenemos la obligación de de exigir a nuestros gobiernos y de como a nivel social también necesitamos organizarnos y hacer presión para estos mensajes muy bien pues le agradezco muchísimo carlas nos hemos pasado unos minutitos del tiempo previsto pero ha valido toda la pena estamos con muchas con muchos apuntes con muchos datos y por supuesto con una base muy 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 honesta muy profunda para continuar explorando sobre esta problemática a nivel local que ya tendremos otros espacios también para para sacarle más hilos y más cabos sueltos a todo a todo el tema de los ecosistemas marinos agradecemos mucho su presentación y por supuesto que ha sido un gusto poder recopilar toda esta información a lo largo de todo el seminario de voces verdes muchas gracias a quienes han participado y a quienes han estado atentos y atentas a los contenidos desde el centro cultural de españa seguiremos promoviendo iniciativas que nos hagan entender mucho más sobre el cambio climático y la crisis actual que tengan buen día muchas gracias a ustedes buen día también y cualquier cosa ya lo saben ya tienen ahí mi correo electrónico y cualquier cosa que necesiten hasta otra vez